La pinta con la que los ñoñones relajan la verdad Para legislar el poder está hecho con sangre y una persona moral Los que no vieron todo sino la parte más reluciente Los que suben la escalera del podio para que es caro bello, decente Alquimistas se consabran por el nombre del tenor Lo que nunca brindará, si el silencio nos devora Y ocurren siempre, habrá nunca más El tiempo deja verlo Recluta por las noches, corazones sentados Y abojarás a cargante y sombra para que hagas el eterno olvido Viste la soledad Viste la soledad Hasta el paso de los órdenes me encontraron voces que me van a callar Subcundió al minuto en el que más la descolida lo poco el canto de mar A ellos que deben pasar de Belén para que sus ideas puedan brillar Cuando se alfabaron, buen ratón Y no ocurrieron a la mujer parada de lucha con su estar Viste la soledad 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 Ya, Mr. Sober, Mr. Sober Buenas noches, somos el Grupo Nosotros